La música a mi siempre me gustó desde pequeño, influencias como Weissnake, Slash, Guns N' Hoses, Bon Jovi, bueno, tratando de ponerle letras en español para que no se me guste. Y lo puedo ver, todo un rockero latino, sexy. Tiene que ser un rockero latino como los que estábamos extrañando ya. Tratando, tratando siempre de traer algo nuevo para la gente, para los fans que me siguen desde hace bastantes años. Y bueno, también para encontrar los límites musicales que yo me pongo alcanzando. ¿Cómo lo tendría que decir? ¿En francés, en inglés? No, francés. Bueno, en inglés. Bueno, a todos mis amigos, ahora la música, ahora la atención a mí y a ti, Ariana, Ari y Ari, mi energía para todos. Espero que te guste mi experiencia. Muchísimas gracias. Y ahí te seguiré siguiendo. I love Beatles. Y una fan del rock en español. ¿Quién te gusta? Eh, me gustaban los Merenitos Verdes, me gustaban las cantas van a tener con el rock latino. Bueno, ahora tenés que sumarme a tu lista de rockeros que tú escuchaste, ¿sí? Cuídense. Esperándolos. Ahora sí, en español que los puedo cantar en mi casa. Claro, así. Así no pasa. Nos vemos. Nos vemos pronto.